Estamos de nuevo en FIFA ya que quería probar a un jugador brasileño que ha salido que es para mi ahora mismo espectacular Es incluso mejor que la carta de Neymar y es Vinicius Junior Futura estrella vale la carta esta O sea es una maldita burrada esta carta o sea mirad las estadísticas que tiene este Vinicius me parece increíble Y vamos a ver que tal este Vinicius la verdad es que tiene bastante buena pinta Este es el equipo que voy a utilizar me he hecho así un equipillo Y ojo porque tenemos aquí un jugador algo curioso también de Brasil Que aquí lo tenéis es Rivaldo vale tenía Rui Costa me dice Rui Costa Prime Pero digo mira es horrible no me gusta no es el del año pasado no tiene nada que ver Así que me salió por unas 200.000 monedas este Rivaldo dando a Rui Costa vale Y a ver bueno pues tampoco es que sea aquí la hostia Rivaldo pero bueno ahí lo tenemos Prime Para luego entregar cuando salga Ronaldinho o algún jugador así más potente o incluso Crespo que también está por ahí Y bueno si queréis que haga un vídeo regateando pues bueno con Neymar, Vinicius y Rivaldo Pues simplemente dejar ahí un buen like decidme en los comentarios si tenéis alguna idea de un equipo para juntar a estos tres Y nada vamos a ver que tal este Vinicius si merece la pena voy a jugar con su carta cedida vale Ya que no tengo suficientes monedas ahora mismo tendría que vender algunas cosas Y bueno quiero probarlo primero y a ver si es mejor que Neymar Si es mejor que Neymar pues si me lo podría comprar vale lo vendería Neymar y Vinicius para el equipo Vale vamos a ver Vinicius que tal a ver si es mejor que Neymar la verdad que las estadísticas son brutales Bueno no se ha cambiado los dos sales porque le había puesto el número 10 pero no se ha cambiado Bueno 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 sigue 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 esto tiene ser mínimo jugada de gol vale hay que llegar a la portería en mínimo hay que tirar Que buena vamos Vinicius ay por favor venga falta se puede venir algo muy hermoso aquí Vamos Vinicius bueno casi casi Vamos No me lo creo tío Vale que buena Sigue 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 Vámonos Vámonos No Vamos Grande las manos de Courtois Si señor Espectacular Vamos Vinicius ahí está empatamos el partido Vamos Vinicius Golazo de Vinicius Vámonos Golazo de Vinicius Si señor Con un sombrerazo y marcamos golazo con Vinicius Estaba siendo un partido bastante bastante aburrido sinceramente Pero logramos meter este golazo con Vinicius Espectacular Aquí hemos repetido el gol Digo venga vamos a hacer algo diferente Venga sombrerito y golazo de Vinicius Junior Vámonos por favor Pues bueno acaba el partido nos quedamos con el golazo de Vinicius Obviamente Y nada vamos a ver ahora un segundo partido a ver si podemos marcar más golazos como este Vamos a ver vamos a ver un equipo ya más normalito comparado con el anterior que hemos tenido Bueno está lesionado en verdad Sigue Sigue madre mía los rebotes Madre mía Ay por favor Vamos Vamos Vinicius Que golazo de Vinicius por favor Que golazo de Vinicius Increíble Madre mía chicos Menudo golazo de Vinicius O sea espectacular Hostia puta Madre mía por favor Que cosita Vinicius Tranquilo eh Madre mía única jugada que he tenido con él en Prácticamente en todo el partido así buena Y golazo Me parece correcto Vamos Ay Dios no me he dejado tirar ni nada Me he liado me he liado chicos Me he liado muy fuerte Ay tío me quedaba Me quedaba para tirar eh Me quedaba solísimo para tirar ahí Pero lo he hecho mal Lo he hecho muy mal Vale con la zurda Bueno se le ha parado ahí el defensa Gran portero Oye y los goles olímpicos Que tal se le dan aquí a mi amigo Vinicius Vamos a probar Venga sal sal un poco Sal un poco sal un poco Vamos Buah que mierda por favor O sea asqueroso El tiro Vaya un saque de córner Increíble Pues nada Acaba el partido Pero ahora toca ver algo Toca ver ahora Por qué Vinicius es una futura estrella Y vamos a ver si hace muchos regates en la vida real Bien vamos a ver un vídeo de Vinicius De la vida real A ver Cómo hace regates en la vida real Vale Vamos a ver un vídeo Cuando estaba en el Flamengo Vale miradlo aquí Vamos a ver los regatillos que hacía Vinicius Porque la verdad es que es un jugador Que no había visto así regates suyos Ni nada En plan en la vida real Bueno hay como Qué buena Bueno 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 Ahí ha tenido suerte Bastante Que le ha dado al palo Y luego ha entrado Pero oye la gran jugada aquí de Vinicius Poco se habla Ni tan mal Se va por aquí Venga Y aquí Bueno su compañero tiene un poco de fortuna A ver Vale Se supone que hace bastantes regates Por eso tiene 5 de skills Básicamente Futura estrella en el FIFA A mí la verdad que Bueno lo que hemos visto en FIFA A mí me gusta más Neymar Sinceramente a mí Como jugador y demás En FIFA me gusta más Neymar Bueno en la vida real también la verdad Me ha gustado más Neymar Pero bueno No está nada mal este Vinicius Futura estrella Bueno y cómo se venga de tres ahí Ni tan mal No sé qué os parecerá a vosotros Vinicius Tengo pendiente hacer un vídeo De por qué tiene 5 de skills Este Este Vinicius Vaya Hostia que buena ahí ¿No? Cómo la lleva Le hace una especie de sombrero Bola bastante lo que ha hecho ahí Ese movimiento Y no sé que Si vosotros os parece Bien que hayas sacado Ea Este tipo de cartas Porque la verdad que son un cheto Si miráis Y bueno Comparáis estadísticas Vinicius es mejor que la carta de Neymar Hay jugadores que son mejores que Iconos Pero vamos Muchísimos Hay jugadores que son mejores que Gullit En cuanto stats Y es una locura Y bueno Mucha gente decía que Que estaba bien Que sacan a Bueno vaya cola de vaca ahí ¿No? Decían que era muy bueno Que sacaran estas cartas Porque hay gente que no tiene dinero Para por ejemplo Neymar Y bueno Sacan a este tipo de Vinicius Y bueno Madre mía Cómo os ha ido ahí Por cierto Decían eso Que bueno No me puedo permitir a Neymar Sacan a este Vinicius Carta especial Que es lo más parecido a Neymar Que hay la verdad Es una brutal idea Incluso es mejor Y dicen Bueno va a costar menos que Neymar No Vale Cuesta ahora mismo Un millón setecientas mil en Xbox O sea que No sé Se les ha ido un poco A ver Mola vale Para mí como youtuber Pues está guay Porque puedo traer contenido Me ha hecho volver a jugar a FIFA Vale Este Vinicius Pues mira La verdad que me mola Vale Quizás A ver Vale demasiado dinero Y para mi gusto Me gusta más Neymar Así que no creo que lo acabe comprando Pero bueno Mola que saque este tipo de cartas Como youtuber Ya como Consumidor de FIFA No sé yo No sé yo Hasta qué punto han hecho bien En sacar este tipo de cartas Decidme en los comentarios Vuestra opinión Bueno aquí Bueno se va del portero Una bicicleta Aquí con Brasil Ojo ahí la selección Tiene futuro este Vinicius Yo la verdad que No lo sé No lo sé Yo vamos a darle Confianza a este Vinicius A ver si Dentro de no muy poco Podemos ver estallar Ahí en el Real Madrid Y en la selección brasileña También Si lo convocan y demás Hombre Siempre que hay jugadores De este estilo Yo quiero que Sinceramente Triunfen Lo que pasa que no sé Veremos si No acaba de ser Un Robiño Vale Ya sabéis La historia de Robiño Como otros jugadores Que empezaron así muy bien Y luego pues bueno Se fueron un poco a la B Pero bueno Veremos a ver que tal Se le da a Vinicius En el Real Madrid Tanto Bueno En el Real Madrid Y la selección Y vamos a ver que tal Vale Así que decidme en los comentarios Si queréis que haga el vídeo Con Rivaldo Neymar Y Vinicius Bueno Aquí si mete ese gol Me río bastante Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!